Hola, el cuarto, todo junto. Y dice... Mayor, tiene que caer más rápido. Y dice... Y cuando nosotros le guillamos, yo le decía... ¿Dónde está el tipo? Ya, de mayor, pa' colmo te topa tú como un tigre, que no está almao. Lo único que me pasó a mí. Toma. Me salvaste la vida, Daniel. Me iba a matar el tipo, loco. Yo tirándole con un escopeta a esa distancia, no le hacía nada, loco. Y él rematándome. Con el subfusil. Dios, pero... Ey, ey, no relajes, loco. Explícame. ¿Qué pasó, mayor? Ladrón. Coge tu cofre. Oh, ve acá. Me va a pegar. Oh, pero hago yo la escalera y viene huyendo a mi cofre. No, no. Yo iba corriendo y tú pusiste la escalera encima mía. Ya, pero había un tigre aquí. ¿Eh? Oh, un tigre que hay aquí, ¿eh? Coño, coño. ¡Voy pa' allá! Lo mataste. ¿No me va? No. Ahora sí, marica, que rápido se mueve. Tigre que tiene una fiebre en esa mano, loco. ¿Usted no tiene que matar aquí? ¿Por qué usted mata? Yo te voy a matar, me falta uno. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ese de ahí, tú dices? ¿Ese de ahí? Lo abrió Daniel. Yo lo abrí, ¿esto? Estaban abiertos los cofre. ¿Tú lo viste con yo y pase por ahí, tú dices? ¡Ah, mío! Déjame, déjame yo dejar mi huella aquí donde mate a ese palomo, que viene privando en tigres. Este cofre es nuevo ahí. No hay... No tienen que usted escurrita por ahí. Ya, lo que te dice una vaina y te repone esto mismo. Mira, antes notaba esto. Quédate ahí, toma, chizo, ven. Toma, quédate ahí, toma. Aquí, ven, toma, aquí, de este lado. El Walter invitándome. Vámonos. Muchachones. Sí, conmigo te quedas. Loco, con otro, tú te vas a mil. Mira mi cámara, porque aprendo. Mira la cámara, para que aprenda a jugar como juega Daniel, tranquilo, paciente. Walter, no te he invitado a meter una partida. Ay, mira un botiquín. Si tú quieres un boquitín, mira un boquitín. Mira otro, dos boquitín. Voy a coger este que está aquí adelante, mejor. Está más bajito, va a tomar los materiales. Mira, ahí hubo gente, ahí hubo gente, ahí hubo gente. Venga, más los luteadores fue que hubieron aquí. Venga, vamos a dejar los botiquín así, loco. Sí, así fueron muy malos los luteadores. Walter, el que lo que es Walter. Walter, el mercado. Mira, atacó, me ha creído. Estos están mal luteados. ¿Por qué no lutearon aquí? Estos están luteados, cometemos la munición, todo en el medio. Hay gente. Están peleando, están peleando. No hay gente con esta pistola. Ay, otro botiquín. Yo tengo que matar con una pistola, loco. Si tuviera, no estaría aquí, parado. Yo tengo que matar a los dos y no los mate. Tengo que matar con pistola, loco. Tengo que matar con pistola, loco. Mierda, mano. Lo van a matar. Lo van a matar, los tigres. Pues son dos ellos. Contra él, pobre. ¿Lo mataron ya? No son dos. ¡No lo maten! ¡No! Lo mataron ya. ¿Qué te van a matar con pistola, chico? Dime. No lo maten. Es que yo estoy escuchando muchos tiros, loco. ¿Dónde está? Lo maté yo. Lo maté yo al final, coño. ¿Dónde está el otro? Ya, pero el tipo, ¿qué es el otro? Al final lo maté yo, mayor. Vine a llegar a tomar por culo, loco. A robármela abajo. ¿Eh? ¿Dónde está? Vámonos, viene la tormenta. La tormenta la tenemos encima, loco. Y él como que no... Como que no era con él. Como que no era con él el pleito. Chial. Sí, sí, ahora lo hago. Si lo hago ahí, estoy muy alto. Viste ahí me hice daño. Ese es bueno hacerlo... Hacerlo con la vaina esa que uno coge por ahí. Con la vaina que han metido, no me va a ahorrar ni él. Yo lo hice ahorita con eso, muchacho. Con la vaina que te hace saltar. Con la piedra de la vaina. Con la vaina. ¿Quién es el gato? Se llama Leo. ¿Esto fue de tu que mandaste una foto al grupo? No, no, fue banal, no fue banal ¿Cómo? Sí Sí, loco, yo tenía que pagar, yo tenía, yo creía que tenía que comprar nada más un meter uno de 10, pero tuve que meterle dos de 10 ¿Cómo hacía que era la diferencia? No, los skins que te dan, loco, y te dan recompensa, y te dan pavo, y luego te dan pavo Tú pagas, oye, tú pagas, tú pagas 900 y pico de pavo, y te dan casi 1000 y pico de pavo luego en toda la temporada entera Competele esos 25 euros ahí Compensa comprarlo, loco Cómprate esos dos mil y pico de pavo, que te dan 3000 O que se compre el normal, loco, tampoco hay prisa, se puede comprar el normal, no hace falta de comprar el 25 Va a subir rápido así Eso como tú, depende como tú quieras No sé cuánto sale Tú le metes pavo, tú le metes pavo, que es el segundo Tú que está el de 9,99 y después está el de 24,99, ¿no? Yo, yo... Sí, ahora no perdería Sí, ahora no perdería Sí, te dan todo Sí, te dan todo ¿Te dan todo? Te dan todo Tú lo que haces con el más caro es que aumente que 10, 25 niveles te dan Ay, coño Yo me lo puse Ay, aquí hay una gente, aquí a donde ven, 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 ven Están peleando, yo que tengo que matar con pistola, lo mataron Y ya me vio el otro Oh, oh, mayor Ay, se tiró Yo tengo que matar con pistola, loco Ay, mira esta, con esta, con esta Esta ha matado una vez Mira el escar, le quité el escar Espera a ver, le quité Se tiró por aquí abajo Está subiendo Una lanza a ver, usó, se fue Le voy a caer Lo maté, con pistola, ya hice el desafío Uy, yo lo que quité ahí, donde está la buena Están tirando, chisos, ¿no están tirando? No, mejor, ahora Diablo, mire, mire Diablo, me quitan la pistola que tenía yo ahí ¿Qué pistola? Una amarilla ¿Con esa? ¿Lo mataste? Diablo, qué buena Con eso lo maté yo al tipo, loco Con el saco tirador de casa Tengo botiquín, mire, tengo botiquín Mira, para quienes... Quiero uno, luego Con escudo Ah, no, póngase uno el bidón Que se lo ponga a dos Y ahora otro que yo maté También estábamos en el mago, oíste Estábamos, mira, estábamos Estaban al mago ¿Dónde está? Cabrón, está ahí corriendo como que Y ahora ¿Es que no quiere construir esta vaina? Daniel Se trancó Voy a buscar otro botiquín que había aquí atrás A ver si me da tiempo de cogerlo Aquí hay un cofre A ver si lo puedo coger el botiquín Ese está... Sí, lo puedo coger No me hace mucho daño ahí ¿Quién, Mayor? Sí, pues está... Daniel, sí Ok No estamos así Municiones No Tenemos gente al frente Bueno, donde estoy yo Donde estoy yo hay gente Dios, me hizo dos de daño En lo que entré a coger el botiquín ¿Dónde está la gente, Chiso? Eh, mira, allá A ver si lo mato, loco Dios, le puso una vaina ahí mismo Parece que me vio Estaba parado En E75 En E75 En E75 Eh, Daniel En E75 Un solo Le iba a meter un francásio Parece que me vio Y agarró y puso una... Una pared Sí, va por los cofres Va por los cofres No, no, no Va por los cofres No lo he visto No, no, no es ese Yo he visto la aparición 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 Tú he visto esa mente Yo Mira, está matándose aquí En ELE Pero tú tenés el juego Tú tenés el juego Ah, vale, eso Ok No, porque como estamos completos Villano entró también ahorita Ahí, esta mañana No pudimos jugar con él Estamos temprano Viciando, loco Cuando está el pase nuevo Tú sabes, la fiebre Ahí están Ahí están la gente Dime Estoy buscando a este tipo Yo no lo veo ¿A qué sí? Es dichoso Que no se la lleva En la cabeza Hay que mirar Para atrás, señores Estamos muy Miren para atrás De vez en cuando Lo tumbé ¡Diablo! 55 Le quité Sí Yo le quité 55 No sé cómo lo cayó Pues no le di en la cabeza ¿Qué pasó, Daniel? ¿Tenemos gente? Nada, nada Yo, la normal ¡Vamos! ¡No! ¡Avanzar! ¡Pas el punto! ¡Anetado! ¡Venga, vamos! Antes Sí, continué más rápido Gracias, gracias Muchas gracias Eso es muy forzado para Daniel Daniel está medio vago No, no Pues yo he jugado He intentado He intentado Y me enredo Sí, pero son una cuanta partida Que te va a ir mal Claro Yo cogí mi lucha ¿Me enredo, Montrano? Una cuanta Todo el mundo Contrúo días rápido Y yo Par de partidas También me fue fatal Yo construyo rápido Es que cuando estoy peleando Me enredo Como casi todo el mundo Pero la ventaja Esa construcción Esa Que cuando tú Estás peleando Hace el lío fácilmente Adoni Pero para qué Vamos a buscar la gente Y estamos aquí arriba Calla, calla, calla Calla, calla Buena, buena, buena Así que te gustan Los mangos bajitos Ya, lo maté a Adoni Remátalo ahí Tiene que haber más Porque no murió de una Ese Adoni y yo Nos comimos a dos aquí También me lo llevé a eso Adoni ¿De dónde Que te están disparando Con eso? De aquí del frente Toma, tumbé uno Buena No, yo lo maté Yo tengo una muerte, loco No podemos dejar que suban Esa gente Mi gente No podemos dejar que suban El diablo 146 Loco Metro Me llevé a uno Me llevé a otro Con el que estaba peleando Nada más quedan Eso Eso que están allá ¿Allá dónde? Lo va a matar a tormentas Que quedan atrás con la tormenta De ellos Ya, lo llevo seis Llevo seis Vamos para las siete Con este Lo va a matar a la tormenta Si no entra ese Al que queda Entró por la orillita Quien es que está abajo Si, si Esté por la casa Se ha ido para la casa ¿Cuántos quedan? Ese solo Uno Toma toda la nieve El diablo Y yo Te lo dejé tocadísimo Dichoso Me llevé seis ¡Sí! ¡En la cotilla! Y de repente ahí ¡Jajajaja!